El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías se complace en presentar al Dr. Paul Cerushi. Fue becario en Fulbright, en Hamburgo, Alemania. También fue profesor de la historia de la tecnología en la Universidad de Clemson, en California del Sur. Es conservador de electrónica aeroespacial e informática del Smithsonian's National Art and Spatial Museum, NASA. A lo largo de su carrera ha sido autor y coautor de varios libros sobre la historia de la informática y la tecnología. La prehistoria de la computadora digital, 1983. Más allá de los límites, el vuelo entra en la era de la computadora, 1989. Hitos de la computación digital. Una historia pictórica del Smithsonian, 1994. Una historia de la computación moderna, 1998, entre otros. Sus trabajos y actividades como conservador se concentran en el uso de ordenadores en misiones espaciales de largo alcance. Además, Cerushi ha trabajado como cocurador de Time and Navigation de Unland History of Heading from Here to There, así como apoyar en exposiciones relevantes como Beyond the Limits, Flying at the Computer Age, Carrera Espacial y Cómo Vuelan las Cosas. Bienvenido al Cusei.